¡Ah! ¡Ah! ¡Hilpo! Sígueme, bocón. Ok, cambio de plano. Ningún dragón se resiste al llamado del alfa. Así que aquel que controla al dragón alfa, controla a todos los demás. ¿Chimuelo? ¿Chimuelo? ¿Estás bien, amigo? ¿Qué ocurre? Atestigua la verdadera fuerza. La fuerza del control sobre otros. Frente a esto, tú eres nada. ¿Qué fue lo que te dijo? ¡Chimuelo! Por favor. ¿Qué te pasa, amigo? No, no, no. Espera, ¿qué haces? Ya basta. ¡Espera! ¡Reacciona, Chimuelo! ¡Chimuelo! ¡No! ¡Chimuelo! No! ¡No! ¡No! ¡NOOO! ¡No! 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 ¡Es torico! ¡No! 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 ¡Apartate de él! ¡Largo! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! ¡No! No fue su culpa, lo sabes. Buenos dragones, bajo el control de malas personas, hacen cosas malas. ¡Rápido! ¡Reúnan a los hombres y véanme, Burt! ¡Chimuelo! No, hijo. ¡Rápido! ¡No! Gracias.